Vamos a hacer una aclaración previa. Todos los datos que voy a mencionar de aquí en más surgen de un informe elaborado por Cadal, precisamente por su director, Gabriel Salvia, a quien con Hugo conocemos desde hace muchos años, y que se titula El Congreso a contramano de la austeridad que reclama Macri. Acabo de descubrir, Hugo lo recibí hace unos días, que una síntesis de este trabajo fue publicado en el diario Perfil de este documento. Sí, tres páginas fueron. No sé si lo viste. Hasta en los cuadros, porque en la versión... No tan sintético, al estilo Fondevecchia, digamos. Claro. Pero está todo, está todo. Ah, bueno. Si lo pudiste ver, yo te quería hacer un par de preguntas, pero vamos a plantearlas en abstracto, porque seguramente vos me las vas a poder contestar. Bueno, la Cámara de Diputados tiene 258 legisladores, 259 en realidad, por el quórum. El Senado, 72, o sea que hacen un número, dicho a mano alzada, de 340 legisladores, en números redondos. ¿Cuántos empleados tiene el Poder Legislativo Nacional? O sea, además de los legisladores, los que tiene asesinado cada diputado y cada senador, las reparticiones que comparten ambas cámaras, etc. Cada bloque, cada... Cada bloque, las comisiones, etc. ¿Lo sabés? ¿Lo leíste? No, 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 lo sé, pero no me acuerdo. 16.000 personas en números redondos. Y lo llamativo de este informe es que toma, compara el año 2016, o sea, cuando ya Macri era presidente, con las proyecciones del presupuesto 2018, que ya fueron heredadas al Congreso. Y lo que llega a la conclusión es que el número de integrantes del Poder Legislativo Nacional aumentó en estos dos años 948 personas. Y de ellas, 113, ¿dónde están? De estos incorporados, en la biblioteca del Congreso de la Nación. Justamente la que utilizó Macri en su discurso cuando anunció las reformas como ejemplo de lo que no hay que hacer, que es una biblioteca que tiene 1.726 empleados, que es el número exacto. Cuando hace 10 años nos llegaban a 500 y se supone que hoy hay tecnologías para informatizar muchos datos de una biblioteca. Ahora, si uno mira, Hugo, la composición, Macri también en ese discurso dijo que las legislaturas provinciales están aumentando a razón de 10% por año. Si uno mira la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, aumentó 11% en estos últimos dos años. Es cierto que se compensa con una baja del 4% en el personal del Senado. Pero durante la época de Vudú, cuando presidía el Senado en su carácter de vicepresidente, el Senado llegó a tener un número récord de personal que por primera vez en la historia superó al de la Cámara de Diputados. Y recordemos que hay 72 senadores y 259 diputados. Llegó a tener 6.020 empleados el Senado contra 5.559 empleados de la Cámara de Diputados a fin de 2015. Se ve que Vudú tenía muy incorporado, que eso se podía pagar con la maquinita, no solo de la Casa de la Moneda, sino de la Impreta Chicone, que contribuyó a hacer cambiar de mano y terminó estatizada por el propio Congreso. Algo que me llama la atención, que se menea muy poco en este proceso de Vudú. Pero para redondear, Hugo, cada Cámara tiene alrededor de 6.000 empleados, pero hay 4.900 que comparten distintas reparticiones, como la biblioteca, pero también la imprenta, la Dirección de Obra Social, la Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria. En estos dos años, en todas estas reparticiones entraron de 40 a 120 personas. y la Dirección de Defensa del Consumidor de Servicios Audiovisuales, que se creó en 2014, y ya tiene unos 120, 130 empleados. Quiere decir, todos ellos, lo recalca este informe de Cadal, que ingresan no por concurso, por méritos, sino que entran así. Y lo más llamativo... ¿Y de qué laburan? No sé, hay de todo ahí. Hay desde asesores, ojo, está permitido que los asesores contraten, pero se supone que por antecedentes, pero hay un montón de, seguramente hasta de ñoquis, que ni se sabe para qué están, y están repartidos en distintas comisiones. ¿Sabés cuál es el bloque que tiene asignado más gente? Más gente en el Senado estoy hablando. Ahora después voy a hablar de diputados y ya termino. El Unión Cívica Radical, que forma parte de Cambiemos, tiene 100 personas a cargo. Y los senadores, individualmente, los extremos están. En alguien de Cambiemos, Ernesto Martínez Cariñano, que es de Córdoba, pero de un partido provincial que adhiere a Cambiemos, tiene 40 personas a cargo. Entonces hay otros que tienen 38, 39. Y Federico Pinedo, del PRO, también de Cambiemos, que tiene 10. Ahora, diputados, ¿cómo se distribuye? Por lo menos esto sabemos, que algunos senadores son virtuales pymes, o más grandes por la cantidad de empleados, pequeños o medianas empresas. Pero diputados, lo más insólito que está al margen de la ley, ¿y sabés por qué? Está al margen de la ley de acceso a la información pública, a través de la cual la Cámara que preside, alguien de Cambiemos, como Emilio Monzó, está obligada a detallar cómo se distribuyen los cargos en la Cámara de Diputados. Moraleja, Hugo, la austeridad no entró al Congreso, y Macri tiene por delante, si realmente quiere buscar la austeridad, un trabajo muy largo y difícil, aún con su propia tropa. Esperemos que tenga suerte en esto, de que para los políticos el gasto es un dato de la realidad, no es algo que haya que ahorrar en nada.